Gracias, Melanie. Mira, nosotros no amenazamos a nadie cuando muchos nos defendemos, cuando muchos nos defendemos, y a veces somos no lentos. Creemos que los demás no quieren hacer daño y tardamos un poco en responder. No hemos sido nosotros quienes, de manera grosera, amenazamos a los venezolanos y a las venezolanas diciendo que viene una etapa de desobediencia civil y golpe militar. Fuimos nosotros al PSUV. No. Fue el coordinador internacional de la campaña de nada más y nada menos, no sé campaña de qué, María Corina Machado. Porque ya no va, ya está inhabilitada. Pero ellos se ponen nombres rimbombantes y hacen declaraciones de esta naturaleza, de amenazar a todos los venezolanos y las venezolanas. Con esa declaración de Antonio Ledesma amenaza hasta los recién nacidos, hasta los que no han nacido, que están en el vientre de las madres. El presidente Nicolás Maduro, garante de la paz en este país. En la palabra y en la acción. Garante de la paz. Forjador de la paz en este país. Mira, le voy a poner un ejemplo. Cuando ellos se fueron al distribuidor Altamira, eso es público, notorio y comunicacional, ¿verdad? Que se apareció el señor Guaidó, el señor Leopoldo López allá, unos traidores militares, con armas, con equipos, con vehículos. Se presentaron allá los máximos dirigentes de la oposición venezolana. Es una declaración de guerra. En cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, ante una manifestación de este tipo, con armas de guerra, cualquier presidente, comandante en jefe de ese país, de la Fuerza Armada, hubiese levantado un avión y con dos o tres disparos, se acababa eso. Se acababa. Nadie lo podía criticar. Claro, si es en Venezuela así. Pero, ¿qué hizo el presidente Nicolás Maduro? No vamos a caer en su provocación. Vamos a tratar de desmontar todo esto por la vía de la paz. Aquí está un testigo de sección. Mejor dicho, un actor de sección. Nuestro compañero Alexis Rodríguez Cabello. Era en ese momento comandante de la red, ¿verdad? De la red y capital. Y se fue el mismo a hablar uno por uno. Por una, ¿cómo se llama? Por una cerca, es porque se estuvo ahí convenciendo a la gente con el arma más poderosa que es el arma de la palabra de la paz. Instrucciones del presidente Nicolás Maduro. De que si ellos se asustan con la cupaza, ellos se asustan con el pueblo. Es la verdad. Ellos se asustan con el pueblo. Pero ahora nosotros estamos, mira, 2 millones 581 mil 180 hasta ahora. Poco a poco, sin hacer bulla. Pero eso se viene para Caracas en caso de que ocurra algo. Que esta derecha se vuelva loca. Pues son militantes. Nosotros hemos ido, nos estamos cayendo a mentiras. De llevar autobuses de un lugar. Y no, 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 no. No. Yo fui, voy a poner un ejemplo. Yo fui a Isnotú, pero ha ocurrido en otro sitio. Ahí no sabía nadie que yo iba. ¿Verdad, señor Pedro? Nadie. Y Isnotú es un pueblo pequeño. Tiene los agricultores. Cuando se enteraron que había una actividad, que modesta parte, estábamos nosotros allí. Ese pueblo dejó de circular. ¿Cómo se llama? No podía circular nadie por las calles. Se llenó de pueblo. Gente amorosa. Gente revolucionaria. Pero eso ha ocurrido en todos lados. Solo un llamado. Yo le pregunté allá, ¿verdad? Le dije, si ocurre algo en Caracas, ¿por dónde va a ustedes? Pa' Caracas. Ellos le tienen miedos al pueblo. Ahora, puede tener seguro y con toda seguridad y certeza la derecha nacional e internacional que nosotros no nos vamos a dejar tumbar. No nos vamos a dejar tumbar. Que todos aquellos que han agredido a nuestro país, que han pedido tiar, que han pedido invasiones, que han pedido tropas militares, bombardeos, en caso que ocurra algo, ellos deben ser tratados y serán tratados como enemigos de esta patria. Pueden tenerlo por seguro. Pueden tenerlo por seguro. Ahora, ¿quién está agrediendo? Son ellos los que llaman a que haya desobediencia, porque no tienen votos. Los votos para ganar elecciones, no los tienen. Y uno esto, con la segunda pregunta, que es el CNE. Tú le pones el CNE que quieras a ellos, que ellos quieren, y entre ellos terminan peleados. ¡Gracias! ¡Gracias!